El laberinto Hasta sentir como provoca El humo de tu boca Que dan ganas de tirotear Es lo que fuimos Tratar de convertirlo Solo puede hacer que no me quiera alejar Se abren caminos frente al mar Inolvidables y eternos Solo estábamos tirados En un cuarto de prestado Juntos tan descontrolados Ya no sé si da lo mismo Y enfrentarlo es distinto Y te busco Te busco en todos lados En el auto que robamos Despegue acelerado Sé que estás en cualquier lado Para mí siempre es lo mismo Es tan distinto Porque es así Cuando me das la bienvenida Encuentro la salida Pero no me dejan pasar Intoxicados por la pena Arrastro la condena Como mi reflejo ¿Cuántas veces me dejaste esperando? Hay tantas cosas que yo no sé Y que tampoco ando buscando Me sigo preguntando ¿Por qué fue revelado el secreto? Solo estábamos tirados en un cuarto de prestado Juntos tan descontrolados Ya no sé si da lo mismo Y enfrentarlo es distinto Y te busco Y te busco Te busco en todos lados En el auto que robamos Despegue acelerado Sé que estás en cualquier lado Para mí siempre es lo mismo Es tan distinto Solo estábamos tirados en un cuarto de prestado Juntos tan descontrolados Juntos tan descontrolados Ya no sé si da lo mismo Y enfrentarlo es distinto Y te busco Te busco en todos lados En el auto que robamos Despegue asegurado Sé que estás en cualquier lado Para mí siempre es lo mismo Es tan distinto a sentir Y te busco No, solo te busco En el auto Ajuntas Ya no sé si es peLo Parece que gracias Son la licencia Os te busco Si esертв No me busco No me gusta